Hola gente, antes de empezar el vídeo me gustaría animaros a que me sigáis en Instagram, subo fotos casi todos los días y tenéis el link en la descripción En este vídeo te reto de dejar tu like con el dedo meñique de la mano que es el más pequeño, menos de 5 segundos Y si lo consigues que dejes también un comentario corriendo pero solo utilizando el dedo meñique Y la reto de este vídeo será de 5.000 likes y adentro vídeo Muy buenas tardes chavales, se creen ya que estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Roblox y en el vídeo de hoy estamos en Treasure que es tesoro Y tenemos que encontrar el tesoro más grande de todo Roblox Por cierto deciros que ya somos creator en Roblox, es decir pertenecemos al programa de vídeo Roblox Stars Así que probablemente de entre pocos haga algún sorteito muy guay de Roblox Así que estaros muy atentos también a mis redes sociales porque probablemente se vengan cosas super 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 guays Así que seguirme que tenéis mi perfil de Roblox en la descripción Dicho esto estamos como digo en Treasure Roblox y es básicamente un juego en el cual tenemos que descubrir los tesoros Por aquí Find Buried Treasure Big Below the Surface vale Tenemos que excavar básicamente y encontrar nuestro tesoro Así que vamos a ponernos a excavar arena y a ver si somos capaces de encontrar pues el tesoro que está escondido Básicamente con este cubo vamos a tardar tres siglos en recoger toda la arena y encontrar un tesoro Pero bueno igualmente se va a intentar vale Adiós adiós pero si es que hay un boquete enorme debajo ya Ahí va un tesoro Un tesoro Hay un tesoro ahí Quiero el tesoro Quiero el tesoro voy ahora mismo Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Uy no No que he hecho No 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 Le haríao Le haríao Le haríao No Déjame el tesoro No Ya no hay tesoro Lo ha cogido este hombre No A ver como subo ahora Quiero subir un segundo Para poder mejorar A ver si puede mejorar mi shell Vale le damos aquí a vender Vale tengo 50 monedas ¿Cuántas monedas tengo? Tengo 50 monedas solo Vale vamos a ir a la shop A ver que hay en la shop Y a ver si me puedo comprar Backpacks y tools Vale Esta vale 150 Lo que vamos a hacer a lo mejor es comprarnos un poquitito poquitito de moneditas A ver por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Madre mía 1300 rebus No 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 150 rebus Por ejemplo Vamos a probar a comprar 150 rebus Nos ha dado 2270 de dinero Ah no 20.000 monedas 20.000 monedas ¿Qué nos ha dado? Ostras nos ha dado un montón de monedas ¿Eh? Vale tengo 20.000 monedas Vale Pues voy a comprarme Vamos a ver cuánto valen también las tools Vale Las herramientas valen parecido Tengo 20.000 monedas Así que puedo gastarme 8.000 en esta pala Y puedo gastarme Mmm Uff 13.000 cuesta esta Mmm Casi casi ¿no? Claro es que me compensa Me compensa mucho tener esta realmente Eeeh Ah No sé qué hacer Vale pues tengo una idea Voy a cogerme Lo que es la herramienta Buena de 8.000 O sea Esta me la compro Si me la compro Vale Equiped Perfecto Y tengo ahora mismo 11.000 de dinero La mochila que quiero Me cuesta 13.000 Entonces Ahora con esta pala Lo bueno Es que creo que voy a picar Súper rápido ¿no? Entonces hago así Tracata Vale Vale Y supuestamente voy a picar Mucho más rápido Sell Vale Y tengo 11.300 Quiero ver cuánto gano Porque no me he fijado A ver 11.300 Vale Pico 11.300 Vale Y sell Uff Voy a tardar muchísimo ¿eh? Uff Voy a tardar muchísimo Espérate Pues vamos a hacer una cosilla Me voy a comprar Unas poquitas moneditas más Muy poquitas Solo voy a comprar 35 robust ¿vale? Ahí está No me compro más No me compro más Y ahora me puedo comprar ya La mochila La buena Esta La de 13.000 Ahí está Claro que sí Equipe Perfecto Entonces ahora ya sí que puedo picar más Claro Así sí Mira, mira, mira Así sí Ahora vamos a encontrar un tesoro Ya verás Vale Vamos a picar todo por aquí Quiero encontrar un tesoro A ver qué me da ¿eh? Vamos Vamos Tesorito Tesorito Tesorete Tesorito Tesorete A ver Si pico por aquí A ver qué hay Vamos Quiero un cofrecito de tesoro Venga Que yo confío Yo confío Yo confío Vamos Tesoro Acabo de ver una persona caer por detrás mío Creo Vale, vale, vale Yo confío Yo confío Me va a tocar un cofre No Como me chorices el cofre El cofre es mío Ya verás Ya verás Que me van a chorizar mi cofre Que me quieren chorizar mi cofre No puede ser real No puede ser real Deja mi cofre Deja mi cofre Vamos Vamos Que quiero mi tesoro No encuentro un tesoro Vamos a picar este Que hay por aquí Me he caído No puede ser Espérate, espérate Y si me caigo abajo del todo ¿Qué hay? A ver Ahí va Pero si esto es inmenso ¿No? ¡Eh, eh, eh! Acabo de ver algo Acabo de ver algo No sé si acabo de ver un tesoro ¿O qué era eso? A lo mejor A lo mejor ¡Ah! ¡Un tesoro! Sí, quiero un tesoro Mira, mira, mira ¡Hola, hola, 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 hola! Que tengo un cofre Tengo un cofre 38 31 Tengo un cofre Mi primer cofre del tesoro A ver cuánto viene una me da O cuánto me rellena Vamos Vamos ¿Qué me ha dado? ¡Wow! ¡27.000 de dinero! Ahí va, tú Ahí va, tú, este cofre ¡Ah! Ahí va Este cofre Vamos a tratar en romperlo muchísimo Pero creo que es uno de los mejores cofres que podemos encontrar O sea, tenía mil de vida el cofre Vamos a tratar muchísimo en romperlo ¡Ostras! ¡Ostras! Este cofre, tú Este cofre, sinceramente, creo que es el más fuerte que va a haber en el juego Básicamente porque es que es lo que os digo O sea, tenía mil de vida Tiene ahora mismo 880 Se rompe súper despacio Pero yo me voy a quedar aquí hasta el final Porque básicamente este cofre nos va a dar muchísimo Muchísimo, muchísimo dinero, creo, ¿eh? O sea, tiene 800 de vida O sea, ¿tengo que estar aquí? Pues yo qué sé, un minuto rompiendo el cofre O sea, sinceramente, creo que va a ser el cofre más potente Por cierto, recordaros también que os voy a hacer todos los vídeos que puedan 2.0 O sea, estáis viendo mi cara aquí, como siempre digo Así que quiero que me dejéis un montón de me gustas Y un montón de comentarios Si es que queréis seguir viendo el 2.0 en todos los vídeos Tengo que tener cuidado que no se me escape el ratón Porque si se me escapa el ratón Se resetea Y no queremos eso, ¿vale? También os voy a intentar dejar el link del juego en la descripción Por si queréis jugar Y me podéis agarrar Que mi nombre es Soikir Os aceptaré Y jugamos juntos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Vale, vale, claro Se llena mi mochila Pero la cosa es que yo no me puedo quitar de aquí Porque claro, el cofre todavía no se ha roto Como veis debajo pone Stone Chest 650 Entonces yo tengo que esperar a que el cofre se rompa entero Para que me dé el dinero Porque si yo ahora mismo suelto Esto se resetea, ¿no? Así que no puedo soltarlo No puedo soltarlo Tengo que aguantarme Tengo que aguantarme con esta pantalla Hasta que se acabe Pero bueno, no os preocupéis No os preocupéis Ya sé que está mal dicho Pero yo lo digo así De que nos va a dar 100.000 de dinero O sea, si me da 100.000 de dinero A mí me hace feliz Aunque si el otro cofre Tenía 200 de vida Creo que eran Y me dio 25.000 de dinero aproximadamente Este cofre que tenía 1.000 de vida Me tiene que dar más de 100.000 Bueno, pues no sé lo que me va a dar Sinceramente no tengo ni idea Pero bueno, queda poco Queda poco Quedan 400 de vida el cofre Si es que literalmente O sea, me he pasado medio vídeo Abriendo el cofre más poderoso Y más potente de todo Roblox Pero es que me lo he encontrado por la cara Yo no sabía cómo lo iba a encontrar Así que vamos a ver qué hay Quiero que todo el mundo Ponga en los comentarios La cantidad de dinero Que cree que me va a dar el cofre Pueden ser 20.000 Pueden ser 30.000 40.000 50.000 100.000 Poner en los comentarios ahora mismo Corriendo Antes de que se acabe el cofre ¿Qué cantidad de dinero creéis que me va a dar? Yo no tengo ni idea Ya os lo digo Vale 270 quedan Queda nada Madre mía, madre mía Que no sé lo que me va a dar Es que creo que me va a dar 100.000 O sea, creo que me va a dar 100.000 literalmente O sea, como me dé 100.000 Yo estoy contento ya Vale 200 de vida Recta final del cofre Quedan 190 Vamos Vamos 180 Tengo muchísimo más ganas de saber cuánto me da Es que no tengo ni idea 160 Madre mía que se viene Madre mía que se viene 150, 140 Madre mía que se viene 130 Madre mía El cofre es lo que me va a dar 120 Vamos 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 que baja de 100 Baja dos cifras Y 97 Se viene Se viene Yo creo que me va a dar 100.000 Mi apuesta son 100.000 A ver quién acierta o quién se acerca más Corre Corre Ya lo has escrito corriendo Que queda nada 40 41 34 Vamos 27 Vamos 20 13 6 Pum ¿Qué? Me ha dado 303.000 de dinero O sea No puede ser real Tengo 300.000 De dinero Ostras Tengo muchísimo dinero Dios Pero muchísimo nivel Muchísimo Escucha Me puedo comprar En la tienda entera Si quiero ¿Cómo compro? ¿No me deja comprar? Ah Shop Madre mía Es que tengo Madre mía lo que tengo De dinero 300.000 Es que me puedo Me puedo comprar Me puedo comprar Hasta la mascota más potente Que exista ¿No? O sea No puede ser real O sea Me puedo comprar Bueno La mascota más tocha No vale Que acabo de ver Mascotas de millones Pero igualmente Me puedo comprar Me puedo comprar Muchísimas cosas A ver Tools Míralo Ah vale Las cosas son caras Realmente Las cosas son muy caras Pets Me voy a comprar Una mascota Tocha Una mascota potente Vale Más 50 Tools strange Más 54 Tools strange Vale Todavía puedo comprarme Más Vale Esta Cuesta 156.000 Realmente Vale Pues lo que voy a hacer Va a ser comprarme Esta que cuesta 156.000 Porque realmente Me da lo mismo que esta Y cuesta muchísimo más Así que me voy a comprar Esta Me la compro Ahí está Equipada Vale Y ahora me puedo comprar Una mochila Que cueste Más Que cueste 150.000 Ay Por poquito Vale Pues vamos a hacer una cosa Pues voy a probar Mi mascota Ay mira mi mascota Mi osito de gominola Pero hay aquí un cofre también Escucha Escucha Mira Mira un cofre por aquí Ahí está Tenemos mil moneditas más Y a este cofre Creo que no llego ¿No? Pero si salto aquí encima Y me pongo aquí Si que llego ¿Verdad? Ay Cofrecito para mi Y me da también gemas Perfecto Vale Mira, mira, mira Hay un cofre aquí Hay un cofre multicolor No me lo creo No me lo creo ¿Qué? ¿Qué? Rainbow chest Este sin duda Si que es el cofre más cheto Hola Rainbow chest Este no lo puedo romper Este no lo puedo romper Este cofre es irrompible 999.000 me pide Pero que me está contando Sell O sea, no puede ser real Shop Tools Escucha ¿Cómo rompo ese cofre? No puedo ¿Hay alguno que sea con Robux? Más 3.500 No puede ser real A ver ¿Hay alguno más de Robux o no? By Game Pass 1299 No puede ser No puede ser Este cuesta 3.000 Robux No es real Es muchísimo Vale, me voy a comprar El de 500 Robux Sin pensármelo, eh Sin pensármelo Me lo compro Ya está, ya está No compro más No compro más Palabrita de que no compro más Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vale Me acabo de comprar Literalmente un rayo No puede ser real No Que yo quería Yo quería seguir Yo quería seguir Por donde estaba No Me lo han reseteado Que yo quería abrir El mío Yo quería abrir El cofre Rainbow No puede ser Yo quería abrir El cofre Rainbow Mira, 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 mira Mira, mira, mira Si es que me como todo Me como todo Me como todo Cofre Pues cofre también Vamos allá Vamos cofre Pues cofre también para mí Madre mía El rayo Madre mía Madre mía El rayo Madre mía El rayo Tú Cómo rompe el rayo Vamos Vamos Mira, mira, mira Mira, espérate Espérate que se me escapan Los cofres Tú Que es que Pero si es que Pero si Pero si pica solo No puede ser real Pica donde yo miro Cómo va la cosa No, no puedo No puedo No puedo Pica donde quiere Mira Mira Este Quiero este Quiero este No, no, no Quiero este Quiero este Este aquí Vale No, no, no Quiero Quiero Sube a este Sube a este No, quiero ese cofre Quiero ese cofre Lo voy a perder No, lo pierdo Lo pierdo Pero cómo puede ser posible Que pique tan rápido No es real No es real Estoy intentando coger ese cofre Y no puedo Porque pica demasiado rápido Vale 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 Es que pica Pica completamente automático O sea Cómo pretenden Esto es imposible Real que esto es imposible A ver Me quedo aquí Me quedo aquí Vale Me quedo aquí Me llevas hacia abajo Da igual Yo no me muevo No me muevo Porque en total Si es que da igual que me mueva Si es que se rompe solo Mira vender Lo vendo Dos mil cuatro y dos me ha dado Mirar Si es que Si es que no puedo hacer nada Mira Se rompe solo Yo puedo estar dando palmas Y puedo estar cogiendo infinitamente arena Y cogiendo infinitamente cofres Porque es que da igual lo que haga Es automático el rayo Vamos Vamos Si yo claro Me quito el rayo El rayo frena Pero si me lo pongo Claro Así podía haber cogido el cofre Claro O sea Si yo pauso el rayo Entonces Si que puedo moverme Mira 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 Un cofre morado Para mi Madre mía No puede ser real Lo parto super rápido Mira me pongo aquí encima Me pongo aquí Y lo parto Me pongo aquí Y lo parto Claro Ahí está Ahí está Con finito Mira Aquí pauso Y aquí tengo Un cofre morado Ahí está Lo cogí Y este cofre morado Que es el de antes Es el que no voy a poder coger Porque está bastante chungo La verdad Pero bueno Me pongo aquí Y no pasa nada Mira mira Hay un cofre de cheto Creo eh Ah bueno es de oro Bueno pero si es de oro Ah me caí Bueno da igual Vamos a por el siguiente Escucha Soy completamente invencible Ahora mismo Con el rayo este que tengo eh Madre mía Si es que Si es que yo flipe O sea yo cuando vi que No puede ser No puede ser Ese cofre cual es Quiero ese cofre Quiero ese cofre Quiero ese cofre como sea Vale Vale Escucha Escucha Necesito coger ese cofre Necesito coger ese cofre Vale No me lo van a quitar Me lo van a quitar Necesito coger este cofre Vale Vale Necesito coger ese cofre No 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 quiero perderlo No quiero perderlo Como rompo el de arriba Escucha Escucha Quiero romper el de arriba Como lo rompo Quiero este cofre como sea A ver si salto Por aquí No puedo engancharme ahí Si salto Por aquí no puedo ¿Y si rompo este? ¿Y si rompo este? ¿Y si rompo este? Y ahora rompo este Vamos Vamos No Lo voy a perder ¿Verdad? Lo voy a perder Lo voy a perder Quiero romper el de arriba Quiero este cofre Quiero este cofre No puedo cogerlo No es real ¡Aaah! Quiero el cofre Y no puedo Se me escapa No puede ser Pero si es que Debería ser más fácil Poder controlar el rayo Yo creo que a veces Me empeora y todo Escucha Llevo todo el rato Intentando coger el rayo Y no puedo ¡Dioooos! Vale gente Pues yo creo que voy a dejar El vídeo por aquí Y si queréis Que continúe Para intentar coger Todos los cofres Que no he podido coger Porque el rayo Como ya os digo Es súper súper difícil De manejar Es muy potente Pero es muy difícil De manejar Así que si queréis Que lo vuelva a intentar Y que consigamos Los cofres rainbow Y consigamos Todos los tesoros de roblos Pues simplemente Dejadlo por los comentarios Reventad el botón de like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Chao! ¡Bye! Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like